¿Qué es la historia de Charlie? sobre esas entrevistas que para mí más que entrevistas son como charlas entre amigos hay como un clima de intimidad donde se le puede hacer preguntas a Charlie que tal vez otros periodistas no se animarían y además Charlie muestra un nivel de memoria fantástico para recordar cosas muy viejas así que vamos a verlo ya mismo hoy en Rareza Caino Humor los periodistas Daniel Riera y Fernando Sánchez Hola Daniel, hola Fernando, bienvenidos a Rareza Caino Humor bueno, la verdad que muy contento de tenerlos ustedes acá ¿Qué tal Alan? Gracias por invitarnos por favor bueno, en primer lugar muchachos quería felicitarlos por este libro la verdad que me lo comí en muy pocos días está buenísimo y bueno, me gustaría para que la gente se interiorice un poco si nos pueden contar cómo surgió la idea de este libro y si pueden contar un poco también en qué consiste, ¿no? bueno, cómo no bueno, cuando Mariano del Mazo, colega nuestro edita un libro sobre Seru Girán que se llama Entre lujurias y represión pone en los agradecimientos una consideración muy elogiosa para con la entrevista Charlie recuerda que es una entrevista en la que Charlie nos contó toda su vida que salió en la entrevista más extensa de este libro que salió en dos tandas en la Rolling Stone en su momento cerca del cumpleaños 50 de Charlie y yo publiqué un posteo en Facebook agradeciéndole ese comentario tan amable y tan generoso de su parte y en ese momento fue que Roque Di Pietro director de la editorial Bademecu muy reconocido garciólogo autor del libro Esta noche toca a Charlie me propuso editar un libro con esa entrevista y yo me comuniqué con él ya al margen de Facebook de manera privada para decirle que le agradecía la propuesta pero que me comuniqué un par de días después me quedé pensando y le dije, mirá, nosotros la verdad que con Fernando algunas y algunas yo solo y otras Fernando por su cuenta tenemos un montón de entrevistas a Charlie además de esa ¿por qué no armamos una obra que las junte y que dé como una visión de conjunto de todo el laburo que hicimos con Charlie en estos 15 años? a lo cual Roque se copó y arrancamos el laburo bueno, el resultado es una docena de entrevistas de las cuales que abarcan entre 1992 y 2007 de las cuales 11 están enteras en orden cronológico una de ellas estaba completamente inédita a su vez Charlie recuerda aquella entrevista extensísima de la Rolling Stone le agregamos un montón de texto que no había entrado en su momento en la Rolling Stone y a la vez pusimos otra nota completamente inédita y la entrevista número 12 digamos sería los comentarios de Charlie sobre sus canciones que están como a modo de separadores en el libro que corresponden a la edición de las 100 canciones de rock argentino de todos los tiempos los 100 hits de rock argentino que hizo la Rolling Stone en conjunto con MTV porque esas las hicimos nosotros también la parte de Charlie así que me parece que quedó la primera entrevista data de 1992 y la última data de 2007 y quedó digamos para la entrevista del medio para Rolling Stone recuerda nos encontramos entre 10 y 15 veces no podemos establecerlo con precisión con Charlie o sea es una entrevista que ocupa 80 páginas del libro y nos parece que quedó un panorama muy amplio y muy lindo de lo que fue la vida y obra de Charlie durante esos 15 años amén de Charlie contándonos su vida entera en entrevistas centrales del libro ¿no? Exacto bueno ustedes tengo entendido que bueno además de periodistas son muy fans de Charlie me gustaría ir al día que lo conocieron ¿no? personalmente si recuerdan cuáles fueron sus primeras impresiones sobre él sobre el ídolo detrás de las cámaras digamos creo que lo conocimos el mismo día con Dani porque fue la primera nota que hicimos juntos con él y la verdad es que yo no me acuerdo mucho de lo que pasó excepto por suerte tenemos el documento que está en la contratapa del libro García este que tenés vos ahí que refleja que tiene la foto que nos sacamos después de hacer esa entrevista en la que por la cara de feliz cumpleaños que tenemos evidentemente estamos muy contentos y además entiendo exacto esa entiendo que más que relajados yo en particular recuerdo la situación de entrevistar a Charlie como una situación bastante de nervios para mí nunca era relajado y este y y nunca era una entrevista más siempre era una situación un poco tensa y de la primera vez no recuerdo más que su casa en Coronel Díaz que estaba limpia y estaba blanca y había un piano en el living que me llamó bastante la atención no sé supongo que porque era un piano grande y estaba acordando justamente estos días Dani incapaz que se acuerda también que poco tiempo después volvimos a intentar hacer una nota con Charlie para la maga en ocasión de la reunión de Celujirán y porque no estaban los cuatro no me acuerdo quién faltaba dijimos no no la hagamos hoy hagámosla otro día que van a estar los cuatro seguros y fuimos a un ensayo o algo así este y nosotros no sé por qué sino creíamos creíamos que era posible hacer la nota un poco estábamos un poco ofendidos porque pensábamos cómo podía ser que nos tuviesen los cuatro para hacer una entrevista con nosotros no me acuerdo la situación era como un poco rara pero sí sé que nos fuimos de ahí pensando bueno vamos a volver a hacer esta entrevista y nunca más pudimos estar los cuatro ni a tres ni a dos no se hizo esa entrevista hubiera sido la entrevista número 13 sí me acuerdo de esa de esa situación no pero lo que pasa es que sí sí me acuerdo perfectamente además ese número salió con una entrevista con Soda Estéreo es decir hubiesen salido Soda Estéreo y se elujirán en el mismo número de la revista Soda Estéreo presentaba el disco Dínamo había salido el disco Dínamo y estaban dieron una nota por eso y lo que me acuerdo es que llegamos y Francisco Cerdán que era la persona que se encargaba de la prensa de esa vuelta y en general de los asuntos de prensa de Charlie nos dijo mira falta David ¿quieren hacerla hoy con los tres o quieren hacerla mañana con los cuatro? ¿no? y nosotros dormimos le dijimos bueno venimos mañana qué sé yo y la verdad es que después se armó como toda una bola en la que no se pudo digamos después me dijo no mirá estamos hasta las manos empezó como a tirar escubusas y a patearnos un poco porque bueno el regreso ese fue fue bastante enloquecido digamos y y en medio de una marejada de quilombo que tenían que resolver bueno dieron no sé cuántas notas dieron habrán dado dos notas una clarín otra a la tele sí habían dado muy pocas notas encima nosotros hubiésemos tenido la nota sin David en todo caso pero una nota no se refiría y no lo hicimos nos quedamos con la remera yo tengo la remera bueno qué sé yo son dormimos fue un error pero bueno sí pero está todo bien me acordaba porque decía las veces que estaba ahí también era la sala de ensayo no sé dónde era pero me acuerdo que estaba era la sala de ensayos en TNT era la sala de ensayos en TNT en la calle Moreno y además nos quedaba muy cerca íbamos caminando volví muy cerca de la redacción de la revista que era en México y Perú era la calle Moreno en el 900 la verdad es que la entrevista de TNT para mí fue más parte del sueño de la adolescencia lo hemos hablado con Dani más de una vez cuando uno se dedica a ser periodista entre las cosas que soñar cuando empezás a estudiar y a tomar la idea de que vas a ser periodista es entrevistar a tus ídolos me acuerdo de la entrevista me acuerdo de cuando entrevisté a Cerati cuando entrevisté a entrevistamos juntos con Dani y Espineta también a Fito Pá esas situaciones fueron como muy cosas que uno espera que te pasen cuando empezás a ser periodista y además éramos muy pendejos teníamos 21 años editábamos la sesión música de la revista con lo cual decidíamos un poco nosotros quién hacía las entrevistas y nos elegíamos las que más nos gustaban para hacerlo nosotros también entonces era como una cosa también de sentirnos como que estábamos ahí arriba siendo muy pendejitos y empezaron muy chicos sí yo tenía 22 y tenía 21 pero son fans de chicos digo de Charlie sí bueno yo fui a ver a los 11 años había visto a Cerú Girán dos veces lo vi a los 10 años en el Teatro Tronador de Mar del Plata eso es la suerte de tener un hermano mayor en mi caso dos hermanos mayores que lleven uno y el mayor de mis hermanos me llevó a compartir unas vacaciones en Mar del Plata y me llevó a ver a Cerú en el Teatro Tronador y al año siguiente vi la presentación de Peperina y en obras del cual hay algunos documentos fílmicos y está el audio completo está todo en Youtube bueno vos lo sabrás mejor que nosotros porque piloteás eso y después en la época a mí me alucinó ese show especialmente ese show de la presentación de Peperina en obras que es impresionante viernes 4 de septiembre de 1981 y fue viste me dio nada cuando yo sea grande lo voy a conocer viste y bueno me dio qué sé yo me digo además fue no solamente cuando sea grande lo voy a conocer voy a pasarme la vida mirando conciertos de rock yendo a ver conciertos de rock comprando discos de rock y etc etc así que sí digamos ahí medio arrancó de alguna manera de Charlie García fue desde afuera escuchando sin haber podido entrar un show la presentación de yendo a la cama al living y pudizas pelical en una carpa entre San Bernardo y Nueva de Ajo yo estaba de vacaciones con mis viejos tendría 12 años o 11 no sé por ahí y por supuesto no me llevaron a ver a Charlie García pero insistí tanto repití tanto los huevos que me llevaron afuera me acuerdo que había estado en los alrededores desde ahí no había una multitud pero me acuerdo si estaba escuchando el disco que estaba escuchando en ese momento en casete en mi casa y escuchándolo en vivo ahí pero desde afuera no lo viste salir nada ¿cómo? ni lo pudiste ver cuando salieron nada no, no mis viejos me llevaron porque yo estaría insoportable imagínate bueno que seamos llevando ahí a este plomo a que escuche eso un rato sí ese fue mi primer llamo bien bueno bueno muchachos volviendo al libro les quería comentar bueno al comenzar a leer noté algo distinto con respecto a las entrevistas de otros periodistas o sea noté un clima de confianza en el que ustedes le podían decir cosas como que a veces robaba algunas cosas de músicos extranjeros o que su voz ya no llega tan alto como antes o que en el tema mala señal les parecía que desafinaba ¿cómo lograron llegar a ese nivel de confianza de poder preguntarle esas cosas sin que él se lo tomara mal? yo creo que a mí me parece que nos vio tan pichi que viste que tan chiquitos que era como ¿qué hago? les pego o me río viste y optó por reírse la primera nota yo recuerdo especialmente que éramos muy pichis que éramos muy chiquitos y me acuerdo incluso que me había quedado la sensación de que no estaba muy buena la nota y ahora lo veo con el paso del tiempo se pasaron casi 30 años y me parece que no estaba mal que se nota que somos chiquitos que hoy le hubiese preguntado otras cosas pero ¿qué tiene su onda? y me parece que de todas maneras pese a que éramos niños que después bueno lo fuimos siendo menos digamos y nos fuimos animando más yo la segunda la hice yo y ya habían pasado un par de años entre la primera y la segunda y ya me doy cuenta de que el clima es otro que yo me siento más ¿cómo te puedo decir? más en confianza pero me parece que de todas maneras había en Charlie una cosa como que éramos del palo en un punto ¿viste? que éramos periodistas que nos gustaba el rock que pertenecíamos a esa cultura que eso era lo que nos interesaba que digo no es que se iba a encontrar con no sé con Marley en Telefe ¿entendés? me parece que eso estuvo siempre digamos ese interés por su trabajo esa valoración por su música esa cosa medio hincha pelota de periodista que recuerda discos anteriores y que conoce ¿viste? nada que la obra siempre era lo más interesante para nosotros lo que más nos importaba y me parece que pasó un poco por ahí esa situación como de confianza que se fue estableciendo no sé qué piensa Fer sí yo me sorprendo cuando veo un perrito enojado el manchi sí tenés la paciencia me sorprendo porque es como gozado preguntarle a decirle a Charger acá estás desafinando acá hay un gallo yo creo que si eso que dice Dani creo que se notaba en nuestro respeto devocional hacia él pero al mismo tiempo yo creo que lo que sentíamos también es que éramos periodistas y teníamos que preguntar lo que nos parecía que era necesario preguntar creo que en esa entrevista y en todo el libro pasa ¿cómo? perdón no, que se siente como que hubo una química con ustedes desde un principio sí al mismo tiempo yo creo que Charly hoy me cruza por la calle y no me conoce hace mil años que no lo veo y no tiene ni idea quién soy pero me parece que sí en todo caso lo que pasaba era que entendía que había un respeto por lo que hacíamos por su laburo por su obra conocíamos de qué estábamos hablando y que al mismo tiempo no nos comemos los mocos creo yo que podíamos preguntarle lo que nos parecía con respeto pero sin tampoco ser un un simple fan que solo quiere el autógrafo me parece que eso se nota en esa entrevista primera y se nota en todo el libro me parece que tanto en las entrevistas que hicimos juntos con Dani como en las que hizo él por su cuenta y este hay cercanía y hay cierta confianza suya pero al mismo tiempo hay periodistas que están laburando y que están haciendo su trabajo lo mejor que pueden sin faltar el respeto ni al artista ni a ellos mismos ni al oficio bien hay un momento en el libro que que Charlie dice algo que me despertó una gran curiosidad personal yo soy muy fan de Sui Generis que dice habla de piratear ácido que todos sabemos que es el álbum de Sui Generis que nunca salió a la luz ustedes tienen alguna información sobre ese álbum saben si se grabó en su totalidad si quedaron algunos temas grabados mira ayer casualmente estuve escuchando viste que cuando Jorge Álvarez hace la caja este edita un tercer volumen de Adiós Sui Generis este como un disco un disco tres digamos este volumen tres el CD este y y ahí este antes de que Charlie toque Nena la primera versión de Itilera menciona dice bueno ahora vamos a hacer unos temas que están en un disco que se se llama ácido justamente ayer pensé en eso porque ahí Charlie habla como si el disco estuviese terminado y la verdad es que no me acuerdo si le preguntamos algo en ese momento o si pasamos de largo digo pasaron eso está en Rolling Stone recuerda me parece ¿no? que íbamos a piratear ha sido este la verdad es que no sé no me acuerdo si le preguntamos algo si Charlie nos contó algo si nos dijo que no la verdad que no me acuerdo sinceramente puede ser que nos hayamos morfado en el vértigo de la entrevista pero sí me generó esa misma inquietud y me acordaba ayer de esa pregunta cuando escuchaba ese disco de Adiós Sui Generis 3 digamos el menos conocido porque los editó una vez y no se editó nunca más Charlie dice que no se acuerda yo no estoy seguro que ni se acordaba parece que lo quiso ninguno Jorge Álvarez que no le debe haber gustado que Jorge Álvarez hiciera un disco sin consultarle digamos pero cuando vos escuchás ese comentario que hace Charlie parece que hablara como si el disco está listo la verdad es que no me acuerdo de qué pasó en ese momento es una gran incógnita esperemos que algún día aparezca ustedes lo conocieron a Charlie en una época de una gran metamorfosis o sea sabemos que el Charlie del 94 no es igual al Charlie del 92 me gustaría preguntarles si en algún momento ustedes lo desconocieron a Charlie o sea si volvieron a entrevistarlo y tuvieron alguna sensación de que era otro Charlie o sea sabemos que un cambio físico muy abrupto y de personalidad si claramente el Charlie del 92 pre serugirán post internación que fue el que agarramos nosotros por primera vez es uno y el el Charlie del del 2001 2002 es como otra persona si claro pero bueno fue digamos de a poco o sea son 10 años ahí son 10 años pero de un nivel de intensidad brutal en el que pasa yo no había tomado conciencia tan clara como ahora después de haber hecho el libro de lo que debe haber sido para como eso lo comentaba también Dani en un momento lo que debe haber sido salir de la internación y en menos de un año tocar en River eso debe haber sido una cosa muy bestial y además es el inicio de Charlie enojado con la industria y es el inicio de Charlie que empieza a ser protagonista de escándalos en la televisión en una época en la que también la televisión cambia porque hay más canales hay otra forma de consumir todo se produce una gran revolución de la forma de consumir cultura y Charlie entra en ese lugar medio raro de más escandaloso de la tele que de músico genial que incluso es un poco también sorprendente para quienes lo seguíamos de otra manera como un artista que hacía canciones y no escándalos fue como un cambio raro que inclusive se reflejan las canciones y me pasó a mí últimamente de haber leído los comentarios que hice yo de discos de Charlie García de esa época y también me resultaba bastante difícil acercarme a su obra el Charlie con el que hicimos la nota de Charlie Recuerda que es a veces de las épocas más intensas de Charlie al mismo tiempo es como un tipo que tiene la capacidad para reflexionar y para pensar y recordar su vida increíble ahí te das cuenta que todo eso era también una parte de Charlie García que había otra parte de Charlie García que era reflexiva que era ácida y era irónica era también muy 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 pendiente de la cuestión artística y no tanto de los escándalos como nos lo vendían los medios de comunicación de aquella época un tipo que pensaba como periodista de música durante muchos años entrevistaba a un montón de gente y no todos los artistas y todos los músicos tienen esa capacidad para pensar lo que hacen y para decir y para hablar de lo que hacen reflexionando sobre eso y Charlie sí podía hacerlo aún en ese momento hay una entrevista que le hicieron junto a su hijo Miguel ¿recuerdan más o menos cómo era la relación entre ellos? ¿qué veían ustedes de padre e hijo? sí en esa entrevista Charlie estaba muy nervioso y a la vez muy orgulloso esa entrevista se hizo en la casa de Migue que era la que estaba en ese momento estaba impecable viste que vivían dos pisos de por medio en Santa Fe y con el creo que Migue vivía en el quinto y Charlie en el séptimo y se hizo en el quinto estaba de fotógrafa nuestra amiga Nora Lezano y Charlie de entrada plantea ponerse un saco porque dice bueno soy un padre con su hijo eso lo dijo no solamente como una impresión estética como una idea yo no lo interpreté así digamos sino como como una manifestación de la importancia que le atribuía a ese encuentro que fue la única nota que dieron juntos y le recuerdo en un momento como de mucha de mucha devoción digamos de parte de él especialmente hacia su hijo y él hablando en ese momento la relación entre ellos era como muy muy diáfana Miguel habla de él como un protector como la imagen que tiene la imagen del oro como la del padre o sea como que veía como una figura paterna muy nítida en Charlie y años después en este la nota la crónica esa que no tiene que casi no tiene puntos y que no tiene comas este del vertiginoso show de Cosquín Rock la llegada de Cosquín Rock ahí yo presidencié como una especie de reconciliación básicamente Charlie llega muy tarde porque se brota porque cuando te digo muy tarde digo varias horas más tarde a la ciudad este cuando este y toca no sé cuatro horas cinco horas después no me acuerdo exactamente cuántas festival y porque Miguel no le había querido prestar un instrumento y Charlie se había brotado bueno y yo presencié como una especie de reconciliación telefónica este que tuvieron estábamos en la pileta del hotel y Charlie le decía Miguel yo te quiero mucho yo te quiero mucho y la verdad que casi te ponías a llorar porque era realmente muy muy este tierna esas cosas del padre reconciliándose y diciéndole al hijo cuánto lo quería como diciéndole olvídate de todo lo que pasó ayer que debe haber sido un bardazo gigante este yo realmente te quiero mucho viste y como que hasta que el hijo no internalizó esa idea no cortó el teléfono viste lo recuerdo con mucho con mucha impresión digamos con mucha emoción ese momento bien ya que nombraste esa entrevista que no tiene punto ni coma te quería preguntar eso es un recurso de escritura porque a mí también me sorprendió en el momento sí a ver el recurso está tomado de el monólogo de Molly Bloom en el Ulises de Joyce uno de los momentos más famosos más importantes de la literatura contemporánea más vanguardista y este no es que lo usé para la idea con la cual lo usé fue tratar de reflejar ese vértigo tratar de que si Charlie no paraba nunca el lector tampoco parará nunca tratar de meterlo al lector en esa atmósfera imparable de lo que era la vida de Charlie lo que fue en ese momento en esos días me parece que esa era la idea qué sé yo sí sí eso es lo que me transmitieron ese vértigo y de la entrevista con Mercedes Sosa tienen recuerdos también así que no estén en el libro como lo veían ellos siempre un respeto un cariño enorme ese día fue en una especie de salón en el hotel Sheraton creo no estoy seguro pero casi y estaban de un lado estábamos Mercedes Charlie yo y Nora Nora lo había conocido lo conoció a Charlie ese día después Nora fue muy amiga y le hizo muchas fotos muy famosas a Charlie y del otro lado sentados en una mesa un poco ansiosos estaban ansiosos no con mala onda digo expectantes de que todo saliera bien y preocupados estaban Fabián Matus el hijo de Mercedes y Francisco Cerdán el prensa de Charlie y no me acuerdo si alguna otra persona más estoy hablando de un salón grandísimo y me acuerdo que Charlie estaba muy muy como te puedo decir muy frágil como muy hablando bajito fue la única vez que lo vi así muy como como contenido muy muy delicado digamos como muy suave en sus en sus tonos y en su y en su manera de hablar este digamos recuerdo recuerdo eso y recuerdo que y con una cosa como de afecto absoluto a a Mercedes y de agradecimiento y de de devoción total viste hablaba de Mercedes como una diosa viste o sea este y y muy agradecido este a toda la gente que lo había bancado digamos bueno ya sabemos que el disco se llama Alta Fidelidad por eso etcétera pero también en esa entrevista habló de Ebe de Bonafini a quien no había conocido creo que recién la había conocido pero este como una persona que lo había bancado que lo había bancado y estaba con ganas de conocer a Osvaldo Soriano que había escrito una columna bancando el odio muy este conmovido por el respaldo que había recibido en un mal momento de parte de gente que consideraba este de parte de gente que consideraba valiosa y Mercedes súper humilde ¿no? Mercedes decía que tuvo que aprender a cantar de nuevo que María Gabriela la ayudó que para ella fue un desafío porque este era grabó había como partes de las canciones no grababa todas las canciones enteras digo se grabó de una manera más salteada más experimental más como se graba un disco de rock ahora digamos que como estaba acostumbrada a grabar Mercedes prácticamente en vivo en el estudio ¿no? y estaba como fascinada por esa experiencia pero al mismo tiempo planteaba como que le había costado mucho que era muy difícil y Charlie se reía decía dejate de joder me acuerdo de esas cosas como de ¿cómo te puedo decir? de de onda entre ellos ¿viste? bien bueno muchachos siguiendo con el libro me encontré con una entrevista en el libro que yo no lo sabía o sea era mi entrevista preferida de toda la vida yo la leí en la Rolling Stone en el 2002 que es esta que ustedes mencionaban Charlie recuerda y bueno fue una sorpresa encontrarla en el libro quería bueno si nos pueden contar o ampliar todo lo que puedan sobre esos encuentros o sea se hizo en muchísimos encuentros ¿no? es muy larga también quería saber bueno si conservan los audios de esa entrevista o sea se lo ve a Charlie súper abierto contando de todo también no debe ser fácil no hay días que Charlie tiene más ganas de hablar hay días que menos ¿qué nos pueden contar? esa entrevista sí yo no recuerdo si fueron 10 12 veces que fuimos a verlo porque además mientras hacíamos esas entrevistas hicimos otras notas por ejemplo las 100 canciones todo eso todo fue como un periodo más o menos de un año un año y medio en general en total y lo que me acuerdo era que Dani llamaba por teléfono en la casa y entonces bueno ¿los llamó? vamos a llamar llamaba a Dani se atendía a Charlie y veíamos si podía y entonces decía bueno vénganse ahora o entonces largábamos lo que estábamos haciendo entonces había que llamarlo cuando pudiésemos ir entonces no es que se decía bueno arreglamos para dentro de tres días a tal hora eso no pasaba y las veces que intentamos hacer eso no funcionó hubo un par de veces que intentamos quedar para ir bueno vamos mañana a las 5 de la tarde y mañana a las 5 de la tarde y no no estaba no se podía nadie atendía el timbre así que era medio así no había celulares tampoco si había no se usaban ahí llamamos a la casa y por lo general llegábamos y la casa había abajo en la puerta ahí en el coronel Díaz y Santa Fe había pibes y pibas que estaban ahí aguantando porque se sabía que Charlie García de vez en cuando abrir la puerta de su casa para que entraran sus fans a charlar con ellos con él o a presencial lo que estaba haciendo que siempre estaba grabando y la onda era llegar entrábamos pasábamos como de largo por el legging entrábamos a su cuarto y el lugar el ámbito para la entrevista en esa época siempre era el cuarto más precisamente la cama ahí en ese ámbito era un cuarto más o menos amplio pero que estaba lleno de cosas rebalzado de cosas y lo recuerdo como también un poco un lugar bastante no del todo limpio nos sentábamos donde podíamos por ahí en un ambil un parlante si había un banquito o lo que sea o al costado de la cama y arrancábamos y él estaba con la consola ahí al costado y por ahí mientras pasaba una hora hasta que arrancábamos la nota porque estaba mezclando o estaba tocando alguna cosa o grabando entonces eran como situaciones en las que sabíamos a qué hora llegábamos pero no sabíamos a qué hora nos íbamos era un poco así y me acuerdo después que cuando terminamos nos íbamos al barrio de esquina o al de abajo o al de enfrente a bajar era intenso era intenso ese momento yo no lo recuerdo como te decía antes muy relajado había que estar atento cien por cien a esa situación ahora una vez que estábamos ahí y entramos en la onda es lo que se ve en el libro la mejor fluía claro la memoria era difícil toda la previa era complicada pero una vez que arrancábamos poníamos el grabador y decíamos arrancamos arrancamos dale vamos y una vez que pasaba eso fluía sí había que cargartear un poco pero se generaba el clima así y Charlie se acordaba de todo y hablaba de todo sin mayor historia ahora bueno la versión que se publica es bastante más perdón el manche está en su plena plena batalla la versión que se publica es bastante más extensa que la que se publicó en la revista y porque bueno Fer conservaba algunos crudos de cosas que habían quedado afuera y ahí aparece una sola vez que Charlie dice bueno no cambiemos de tema no hablemos de esto que era en relación a sus problemas familiares y una parte que había quedado afuera del original de la primera versión publicada en la Rolling Stone pero en general me parece que no le hizo asco a nada que hablaba de todo sin mayor problema y me acuerdo si que nos íbamos estaban el ristreto y el dolor nosotros nos íbamos al ristreto siempre a tomar algo y y que si me acuerdo la sensación de que estábamos haciendo algo que estaba bueno digamos algo que iba que iba a quedar que se yo que digo tengo esa esa sensación de que nos dábamos cuenta que estaba pasando algo que era potente y bueno yo creo que así fue si la posibilidad de volver nos permitió también recuerdo si retomar algunas cosas que nos parecía que habían quedado medio flojas o que habían quedado en el aire y si algunos cassettes están no sé si están todos pero algunos algunos audios están de hecho estamos intentando ver si podemos recuperar algo de eso eran cassettes de Tdk estaría genial además cuenta cosas inéditas de la colimba por ejemplo lo del viaje ese hippie a Córdoba yo nunca lo había escuchado también me encanta cuando habla de de bucios de los inicios de Serú Girán de cómo compusieron Noche de Perros en esa casita la verdad son anécdotas impagables sí sí lo que no sé si están todos porque la verdad que no no chequeé todos los cassettes pero están hay algunos por lo menos algunos están vamos a ver qué podemos hacer con eso por favor sí sí para 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 documentar aunque sea una parte del libro en audio el problema es que bueno los audios también son no es lo mismo una entrevista pensada para hacer en gráfica que una entrevista pensada para hacer escuchada o vista hay interrupciones hay preguntas entrecortadas hay situaciones que son un poco que ensucian el audio y que no se escuchan bien inclusive porque para ahí se escucha más está puesto para que se escuche él el reportaje y no nosotros el grabador está puesto en un lugar y además porque me acuerdo que era un quilombo buscar el grabador no era fácil ni siquiera eso vos pasa que yo te lo he dicho tranquilo ahora que estabas contando eso Fer y haciendo esa diferenciación de que las cintas tienen sus años y que el sonido puede ser flojo y bueno hay que elaborarles el sonido para que se escuchen bien yo pienso que parte digamos de la magia del asunto tiene un poco que ver con eso porque si vos metés un camarógrafo con una cámara y esa cámara involucra un trípode y posiblemente una persona iluminando ya se genera una bola de cosas de aparatos y de gente que termina rompiendo todo clima y un grabador de periodista medio como que pasa inadvertido bueno ahora podés grabar con el celular pero en ese momento era una cosa del tamaño de un atado de cigarrillos un poco más grande que la tirabas ahí te olvidabas y bueno era como poca interferencia con el artista estábamos ahí en esa época para esas entrevistas fuimos ni siquiera a ese fotógrafo porque a veces también no digo que el fotógrafo reste en muchos casos el fotógrafo funciona como un cómplice más de la entrevista y es genial y a veces no a veces se interrumpe y querer un clima que no es el que está copado no es el que está buscando el periodista depende un poco de lo que te decía nosotros estábamos nosotros solos así que si se llamaba una situación de intimidad claro es lo que te decía al principio la magia del libro para mí es esa el clima de sentir que estás como una charla de amigos escuchando a Charlie hablar está muy bueno eso también está es una decisión nuestra en términos periodísticos hacer hacerlo así quiero decir hay una decisión nuestra como periodista de haber hecho los reportajes y publicarlos de ese modo y no de otro Daniel publicó esa entrevista que no tiene ni puntos ni comas de ese modo y es una decisión editorial estética periodística contar contarlo así en este caso si bien es verdad que la sección pirulo recuerda de la registro original era pregunta y respuesta también la revista nos daba a nosotros la posibilidad de hacer como quisiéramos las cosas en un punto la decisión de hacer la pregunta y respuesta obedecía también a respetar la voz del protagonista en ese sentido me parece que yo soy de los que milita la idea de que si vas a hacer una entrevista lo que importa es lo que diga el protagonista si vos no tenés nada para nada que decir más allá de contar que te encendiste un cigarrillo mejor nos lo cuentes claro también estuve leyendo sobre las sesiones de estudio que eran bastante largas con un técnico de grabación Marco Sanz que lo súper admiraba piel de gallina se le ponía o sea ¿qué nos pueden transmitir de esa experiencia? a la nota Charlie graba decís sí bueno está bastante bien explicado ¿no? en el capítulo pero bueno ¿qué nos pueden contar de esa experiencia de estar en un estudio con Charlie? bastante distinto a estar en cualquier estudio con otro músico esa la dice yo y en algunos casos me acompañó en alguna de esas sesiones me acompañó un amigo nuestro Mariano Lujano que después hace una nota con con Fer este para la revista Soy Rock digamos cuando Charlie empieza a grabar ese disco Rock and Roll Show bueno tuvo en relación con las entrevistas la misma cosa de que había días que se suspendía de que había días que Charlie tenía un quilombo pero verlo a Charlie sumergido grabando digo era como verlo en la cumbre parecía que en esa época le importaba más la cosa de grabar discos que la de hacer shows que lo comprometía más que lo lo movilizaba más y digamos en ese momento por lo menos en ese momento particular y era verlo y verlo sumergirse yo cuento en esa nota que no fue al baño no fue al baño yo no lo vi nunca no no fue al baño yo no lo vi nunca ir al baño las 5 o 6 veces que fui a a ver no lo vi ir al baño no lo vi levantarse y me acuerdo de varias escenas alucinantes bueno una para mí fue maravillosa que fue que metí unos unos aplausos que Charlie lo llamaba clapping en el tema rock and roll show este que se escucha yo te escucho a él no me escuchás no digo que se escuchan los clapping en el disco ah sí 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 claro que quedaron quedaron este y hoy entramos Mariano y yo y los músicos y no sé quién más entró y los hicimos y después ya puedo decir que toqué con Charlie y digamos me acuerdo que me acuerdo de la sensación de de entrega total que tenía Charlie y me acuerdo también de de la secuencia la secuencia de los tres temas ¿no? Dilling este rehén asesiname que siempre los pensó como uno detrás del otro ¿no? y entonces que se grababan así uno detrás del otro y era alucinante era alucinante ver eso era alucinante ver ese ese momento y me acuerdo de un día también que que Charlie no había llegado y que estaban este que estaban zapando este los chilenos su banda de músicos chilenos este y que de pronto llega Charlie y se zambullen en el estudio y se ponen a tocar con ellos eso fue este maravilloso digo lo recuerdo como un momento así de absoluta este intensidad este intensidad creativa digamos ¿no? y en un momento yo todo yo lo viví con mucha intensidad en un momento un día que Charlie se le ocurre grabar ese mismo día y no tenía ningún estudio decente y se va a un estudio muy precario digamos él sabía que nada de eso iba a quedar y se ponía a tocar igual y y graba cosas que vayan a saber dónde están las cintas de eso ¿no? este graba un tema de un tema de Paul McCartney que Paul este no grabó que este que lo grabaron este un grupo que se llamaba Peter Brammery y graba unas cosas este con unos solos de guitarra tipo Frank Zappa ahora la pregunta que uno se empieza a hacer es ¿dónde está todo eso? ¿quién lo tendrá? este pero sí una cosa como de intensidad muy grande y de compromiso muy grande ¿no? Charlie nos dice a nosotros cuando termine cuando termina este la última frase de Charlie y recuerda es no creo que haya nadie no debe que tenga tanto amor por la música como el que tengo yo y esa es la sensación que me quedó de esa de esa nota y de esa experiencia de ir a verlo grabar varios días seguidos fue exactamente esa una cosa de compromiso muy muy intenso y muy profundo claro cuando lo entrevisté a Milkar Schillerbert él decía que había que grabar todo el tiempo a Charlie y como que bueno después ves que lo más lindo lo que mejor le salió la sensación es esa como que él tocaba toda la noche y la idea es captar los momentos digamos por intuición que salieron más lindos de alguna manera no es que era todo muy ordenado ¿no? ahora se graba esto o sea ¿cómo lo veía? inclusive en la época esta en la que estábamos nosotros yendo a hacer las entrevistas a la casa de él él estaba ahí remezclando estaba haciendo el disco de Schiller en un momento me parece en la época y nos hacía escuchar las remezclas que estaba las mezclas que estaba haciendo y la escuchábamos ahí y nos hacía cosas que agregaba encima y tengo como la sensación no sé si es un recuerdo fabricado por mí pero como que estar ahí mientras estaba grabando alguna cosa extra a lo que ya tenía ahí este grabado del show ese disco tiene mil grados encima lo escuchás y no sabes bien de dónde viene cada cosa es prácticamente un disco de estudio la sensación de haber estado como medio un poco en la cocina de eso en una parte del libro Daniel dice que vos pones cara de desconfianza cuando te muestran ese álbum ¿qué te pasó vos en un inicio con ese álbum de Schiller? ¿qué decís ahí vos? ¿qué parte? no ahora me acuerdo de lo que dice Alan que en la nota que incluimos en el libro la nota que justamente Charlie está haciendo sí habla de eso en esa Charlie nos hace escuchar cuando ya me empiece a quedar solo y vos le decís che pero esto es muy en vivo y ahí la charla se pone como divertida así que me animaba en la primera me animé después también sí no sé qué sé yo te costó digerirlo un poco digamos ¿cómo? te costó digerir el álbum al principio mirá no a mí el que me costó digerir fue el aguante una vez que demostró lo que vino después para mí es como no más de lo mismo pero es como va en una línea está en línea con eso quiero decir lo que el disco que rompe es el aguante ese me costó mucho digerirlo tuve que escribir para Rolling Stone sobre ese disco y hace poco por una entrevista que hicimos a propósito del libro por ese disco quiero decir a propósito del libro hicimos una entrevista en la que uno de los periodistas me recordó ese comentario y como yo no lo tenía a mano se lo pedí lo leí ahora 20 años después y si no supiese la cantidad de estrellas que le puse en ese momento al disco pensaría que el comentario podía tener cuatro estrellas tranquilamente porque lo que refleja ese comentario es el disco encierto del libro que está escribiendo no hay un cuestionamiento estético demasiado firme es como no entiendo qué está pasando este tipo que está sorprendiendo no es lo que yo esperaba como fan de Charlie García como consumidor de Charlie García de los 80 y los 70 es una cosa que me está haciendo ruido pero al mismo tiempo es sorpresa yo creo que ese comentario en la revista tiene dos estrellas y media y hoy capaz que claramente no se merece eso y el comentario si no fuese porque tiene esas estrellas vos dirías que es un comentario que puede tener tranquilamente cuatro porque no no está diciendo por qué está poniendo las dos y media es lo que pasó siempre los discos se entienden muchos años más adelante como por ahí pasó con Clips Modernos en su momento puede ser con influencia en todo caso no me pasó con influencia capaz que ya acostumbrado más a la oreja de Charlie García nuevo ya intenté entender otras cosas y creo que lo logré en ese momento pero volviendo volviendo a la situación esa te preguntaba si estaba si era muy en vivo o no supongo que también estaba condicionado por haberlo visto ahí regrabando todo el tiempo cosas metiéndole capas y capas y capas de audio pero además esa especie de chicana periodísticamente estaba buena porque dio lugar a una especie de declaración de principios de Charlie que dijo bueno el disco es mío las canciones son mías cuál es por qué tengo que dejarlo todo tal como está si son mis canciones incluso Charlie que hablaba de dos posibilidades una de hacer tres discos en la misma entrevista y otra de hacer uno y finalmente quedó en dos discos yo hace poquito escuchaba una grabación de Sui Generis de Montevideo que no sé si está en tu canal posiblemente esté en tu canal que es cantando tribulaciones del radio ah no la del regreso del 2000 del 2000 un show en el igual sí y la verdad es que no tiene nada que ver con cómo suena el mismo tema en el disco sí nada que ver se nota la maravillización y las manos que le metió Charlie en el estudio digo ni mejor ni peor son totalmente distintos pero bueno está bueno qué sé yo digo es una decisión artística y me parece totalmente la reunión de Sui Generis tenía como su confrontación digamos aquellas canciones Charlie quería adaptarlas al lenguaje de la búsqueda expresiva que tenía en ese momento y bueno sí fue un poco de eso sí y además en el caso de Charlie y los discos en vivo está el antecedente del disco de Seru Giran que está todo grabado encima de nuevo el primero entonces supongo que mi pregunta también iría pensando en aquel antecedente bueno los discos de Adieu Sui Generis nosotros le preguntamos en su momento eso si había sido si las había podido retocar en su momento y dijo que no pero porque no porque no quisiese sino que no había esa posibilidad capaz que si hubiese podido hacer eso capaz que lo hubiese hecho porque evidentemente con esta idea que dice Daniel son discos y como tales se puede hacer lo que quieran nadie está reivindicando un valor documental de eso capaz que lo hubiese hecho bien bueno ustedes estuvieron reuniéndose con Charlie durante 15 años no es mucho tiempo tendrían no sé alguno o sea cada uno una anécdota la que primero se le venga a la cabeza algo que que no esté en las entrevistas de aquellos encuentros algo que nos puedan contar yo siempre cuento la misma pero que a mí me gusta mucho bueno que fue una de las tantas veces que fuimos ahí a entrevistarlo a la casa Charlie no sé cómo será ahora porque hace muchos años que no lo vemos pero en esa época todavía era un un fan de las revistas de rock este un gran lector como un gran consumidor de cine un gran consumidor de discos un gran consumidor de rock entonces nosotros íbamos en nombre de la revista Rolling Stone y eso nos abría también un poco la puerta no es que éramos nosotros unos genios a los que Charlie nos abría porque éramos unos genios también íbamos con esa con esa posibilidad ¿no? digamos nosotros llegamos con la revista recién salida entonces fuimos a la casa y le dimos la revista mira Charlie salía de la revista entonces por supuesto la agarró y fue directo a la sección discos que siempre estaba atrás pasó ni miró la tapa tu 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 había salido el comentario del disco sí de Sui Generis y en el mismo número había salido el comentario del disco Silvio del Sorgo de Spinetta de Spinetta entonces Charlie llega a la sección discos mira pasa pasa a la página nos mira dice dos estrellas y media de Sui Generis tres estrellas de Spinetta se van tres Sui Generis y tres y media Spinetta oh bueno sí tres se van no no te vas a enojar por estar burbés se van no dale bueno ya está el comentario de Sui Generis lo he hecho yo y el comentario de Spinetta lo he hecho Dani se pudrió no hubo manera se van no me llaman otro día reglamos por otro día no quiero saber nada no se van agarró la guitarra se puso a tocar no nos miró más nos levantamos y nos fuimos ¿qué hacemos? por supuesto dos días después Dani llamó por teléfono fuimos a la casa habló y sí vénganse y fuimos y seguimos como si nada pero esa sensación de que el comentario de dos nabos como nosotros que estábamos ahí escribiendo una boludez a él le afectó el humor en ese momento a mí me llamó como mucha atención tipo como este tipo es un genio porque no hay dudas de que es un genio y sin embargo es frágil en un punto y tiene como esa necesidad de ser de la aprobación de de cualquiera pero siempre le molestaron las críticas uno lee también en el libro de Roque y Pietro y ves cómo se enojaba también con las críticas al principio de Cerú Girán todo es como que sí es sensible ese tema pero para mí Charlie García en el 2001 2002 ya había hecho todo sí supones que ese tipo no puede afectarlo sin embargo pero no solamente lo afectó sino que fue a buscar eso porque sabía que el disco había salido en esos días y sabía que iba a estar el comentario ahí y no pudo creer que tuviese media estrella menos el suyo que en Descrieta con lo cual ahí se puso de manifiesto no solamente su fragilidad su ganas de aprobación sino su competencia con el tipo que él idolatraba porque con Descrieta lo que tenía era idolatría digamos este nada esa historia a mí me como que me o sea no es que le molestó una estrella que uno se imagina perdón ¿cómo? no o sea no es que le molestó el puntaje sino tener menos que Espineta decís para mí sí no lo manifestó ah no lo dijo explícitamente sí dijo tres estrellas tres estrellas tengo yo y tres y media tiene Espineta se van ah ah no 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 sí es que poné yo tres estrellas hace tarde dijo acá no dice que soy un genio dijo y vos danielse a ver yo me acuerdo digo en general lo que viví con Charlie lo conté pero digo me acuerdo un par de cosas una que recuerdo especialmente es la la sensación inquietante y y un poco molesta de cuando Charlie te hacía escuchar algo que estaba haciendo y te preguntaba tu opinión ah sí porque a mí me parecía eh totalmente desmesurado digo que Charlie me preguntaba a mí mi opinión sobre lo que estaba haciendo Charlie García digamos me parecía medio disparatado este y decía y bien está bueno Charlie qué le vas a decir o sea cambiarle una corchea entendés este me parecía totalmente eh incómodo porque me parecía que yo no no podía este que excedía mis atribuciones digamos pero era como una cosa de buena onda de integrarte y de mostrarte su trabajo digo que bueno su trabajo es la razón por la cual lo vas a ver pero a la vez me parecía un poco incómodo recuerdo eh estar en el hotel El Faena con él este la última nota de del libro eh y Charlie haciéndonos escuchar cosas de 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 y y recopado viste este y y y yo sí está bueno qué sé yo digo efectivamente me parecía que estaba bueno pero la situación en sí me parecía rarísima digo y pasó más de una pasó más de una vez ¿no? Lo que dice Dani lo que me acuerdo de esa situación de que te diga de que te ponga una canción o un arreglo alguna cosa y te va a escuchar lo que más me impresionaba de ese momento era que lo hacía lo ponía y se te quedaba mirando los ojos así qué presión y no y no te sacaba la vista encima y yo me acuerdo que tenía que bajar la vista así como mirar por los costados hacer cuenta que me me costaba mucho esa situación era muy muy intensa tipo está atento a cada detalle tuyo a ver cómo vas a reaccionar ante lo que estaba haciendo otra vez lo que me sorprende de eso es que le importe pero bueno está bien le importa te importaba porque lo que es un artista y entonces hace música y hace arte para que el otro se conmueva entonces lo que está esperando es que vos te conmuevas o sos vos o sos miles es el tipo que tiene enfrente y a vos te está haciendo eso es evidente que es así pero aún así ¿qué te importa lo que diga yo soy un boludo? ¿entendés? eso bueno en el año 2005 Papo lo invitó a Charlie a tocar en Cosquín por lo que leí fue todo medio frío o competitivo no sé ¿ustedes recuerdan algo de eso? ¿hubo algún ensayo? ¿o fue todo así medio improvisado? ¿o se hablaban entre ellos? no sé Charlie siempre cuenta que bueno contó no sé si en TVR en algún lado que terminaron de tocar y Papo le dijo gracias García así como seco ¿viste? ¿tiene algo como para agregar de aquella situación? sí bueno me dijo toqué contra ellos me dijo no toqué con ellos toqué contra ellos me acuerdo de que lo mandaba a Botafogo a Botafogo con quien Charlie tenía la mejor onda lo mandaba a Botafogo como de mediador y además había una cosa un dato chistoso en el medio que es que Botafogo viene a pedirle a Charlie que toque con Papo y qué sé yo y yo mismo había sido un poco duro con un disco de Botafogo y Botafogo estaba re enojado conmigo pero no me reconoció por suerte me había llamado a las 8 de la mañana un día para reputearme pero no me reconoció y bueno yo aliviado porque no me había reconocido porque quería no quería convertirme en protagonista de ese episodio sino reflejar lo que estaba ocurriendo pero bueno no me reconoció y me acuerdo que decía el día previo qué sé yo cuando venía alguien enviado por Palazzo que era el organizador del festival y decía che querés tocar con León y con Papo mañana bueno con León todo bien Papo que me lo pida de rodillas y con León lo que él quiera qué sé yo y Papo que me lo pida de rodillas y al final bueno no se sabía si iba a tocar o no en un momento creo que Charlie empieza a gritar sucio sucio y no se entendía si quería que tocaran sucio si pensaba que Charlie estaba sucio si pensaba que Papo estaba sucio lo que quería Charlie era proponer que tocaran sucio y de prolijo pero el escenario era muy grande había como una había como una distancia grande entre los músicos estaban tocando un volumen fuerte y no fue ensayado nada yo creo que no está tan mal pese a lo que Charlie decía Charlie había visto no sé si lo cuento en la nota me parece que no lo conté para no meter más púa pero Charlie había visto sepultura y le había encantado sepultura cosa que uno puede parecerle curiosa en relación con los gustos de Charlie pero le había parecido así una cosa totalmente energética totalmente polenta viste y le parecía que a la gente que tocaba rock duro y rock fuerte acá que le faltaba entre ellos a Papo le faltaba ese power que tenía sepultura que realmente era una masa y bueno en ese contexto surge toda esa especie de interna que tenían obviamente Papo por un lado ha habido una iniciativa de la organización y por otro Papo sabía que garparía digamos que Charlie tocara con él que garparía mediáticamente también al margen de lo musical y la verdad que no estuvo tan mal pese a esa especie de competencia de ego saber quién hacía el solo más grande quién pelaba más vos lo ves digo el video está por ahí no sé si vos mismo lo subiste la verdad que vos lo escuchás está bueno hay una hay una grabación en el Roxy con Alejandro Medina muchos años antes año 94 que tocan un tema de Billy Bond que se llama La maldita máquina de matar con Papo Charlie Alejandro Medina y Moro y suena putísima madre es decir han tenido encuentros que han estado bien pese a esa especie de interna que tenían y de bronquita qué sé yo no sé cómo bueno lamentablemente Papo fallece tres semanas después de ese festival se pega el palo con la moto tres semanas después además había como una había como una bronca también en el ambiente rockero con eso me acuerdo no sólo de haberlo charlado con con Charlie sino de haberlo charlado con otros músicos con los músicos de Catupueco había como una bronca porque Papo le había pegado a a Lucas Martí este el pibe del hijo de el cantante de Atirador Láser y entonces estaba como todo el ambiente rockero muy caliente con Papo eso debe haber influido también tanto a Lucas como tanto a Lucas como al padre digo Eduardo era como gente muy querida y sí hubo un episodio en un bar que Papo hizo un chiste le pegó una y entonces le habían hecho medio a la cruz varios de los músicos digo algunos lo llegaron a saldar y Papo pidió disculpas después pero en ese momento había como una bronca por eso también bueno a lo largo de 15 años muchachos me imagino le habrán podido preguntar de todo a Charlie además se lo habrán pasado en su casa pensando qué preguntar ¿les quedaron cosas por preguntar o están realmente satisfechos? el otro día me hicieron una pregunta parecida por una entrevista no era la misma pregunta pero a partir de un comentario de periodista me quedé pensando que una de las cosas de las que no hablamos nunca y que podríamos haberme preguntado y no sé por qué no porque no no es que fue autocensur ni nada es sobre papá el Charlie habla mucho sobre la mamá y se nota que la mamá tiene una influencia importante en su formación artística pero el papá no aparece cuando nosotros hablamos con él y no hemos ahondado sobre eso y me da curiosidad creo que es algo que le hubiese preguntado si hubiese tomado nota de ese de ese asunto se lo hubiese preguntado por una curiosidad personal también periodística pero después creo que lo que no preguntamos fue por lo que se nos ocurrió nunca hubo ninguna cuestión que tuviese que ver con autocensura o con de este tema mejor no hablar porque no sé siempre hemos buscado la manera de poder preguntarle todo lo que se nos ocurría la verdad es que por supuesto ahora que cuando vuelva a leer el libro me ocurren se me ocurren preguntas repreguntas que podría haberse hecho o digo ¿por qué no le preguntamos tal cosa? pero tampoco son tan tan importantes me parece que sí la única vez sí que pienso es este tema del del padre que me da curiosidad no hemos hablado de eso bueno a quien te dice lo pueden volver a entrevistar ojalá sí ojalá qué sé yo la verdad es que yo bueno tal como dice Fer preguntamos todo lo que quisimos preguntarle en ese momento y obviamente uno se pone hincha pelota y ves las entrevistas y a veces se te ocurre que alguna repregunta en algún caso podría podría haber cabido ¿no? pero me parece que está bien le preguntamos bastante como ves estoy pensando estoy pensando no lo que sí te puedo decir es que algunas lecturas y algunos análisis que uno hace de las cosas que nos dijo Charlie en ese momento por ahí no necesariamente coinciden con los que hicimos cuando hicimos la nota por ejemplo yo me doy cuenta claramente que la nota la segunda nota para mí del libro tiene una importancia grande y preanuncia todo lo que va a pasar este y yo no sé si lo vi tan así en ese momento ¿no? cuando él dice que está haciendo la banda de sonido del disco gay ya que es lo que después se convierte en signo humor pero ahí hay una serie de definiciones de Charlie en relación con la con la industria y con su cansancio y con empezar a manejar él los hilos de las cosas y que las cosas no lo manejen a él digamos que si vos lo lees ahora es muy lo entendés de otra manera entendés todo lo que vino después bueno como todavía eso no había sucedido digo yo no lo entendí tan así pero él cuenta ahí que en algunos conciertos hizo su propio sonido que armó la banda un día antes que tocó en Lima ante una multitud y como que está tratando digamos de ser él quien maneje las riendas de las cosas y se nota también un cierto fastidio digamos con la parafernalia que había signado la reunión de Ceru Giranto en toda la bola esa y digamos yo no entiendo que no lo interpreté en profundidad en ese momento pero que digo leída con el paso del tiempo me parece un gran documento esa nota pero digo son lecturas que uno hace después porque las cosas todavía no habían pasado pero bueno evidentemente Charlie ya las tenía muy claras en la cabeza en ese momento en esa segunda nota ya tenía el pelo teñido de rubio tipo imitación Cobain bueno muchachos la verdad que es muy apasionante todo lo que me contaron leí también que bueno que para ustedes fue un privilegio poder estar con Charlie todos esos años y bueno hoy el privilegio nuestro de poder escucharlos a ustedes que nos transmitan todo lo que vivieron la verdad que la pasé muy bien súper entretenido muchas gracias bueno muchachos nos estamos viendo y lean esto a la gente acá está buenísimo muchas gracias por la entrevista a veces a vos y gracias por el laburo que haces loco el laburo que haces es increíble o sea la verdad que te haría la entrevista yo ahora porque la verdad es que sí me parece fascinante el laburo que te tomás el cariño que te conozco además el laburo de archivo es buenísimo todo sí bueno mucho fan descubro ahí cosas que no que no que no conocía o que tenía de mentas pero nunca había escuchado este nosotros tenemos en común con Day un amigo nuestro Mariano Lucano que es también el más más fan de Charlie que conozco además de Roque y Pietro que lo conocí hace poco que es de la García pero tu laburo es fascinante ese canal es así que gracias gracias la verdad que sí yo lo hago estuve escuchando muy fascinado el audio de Ferro que pegaste alucinante podría ser un disco tranquilamente con eso el audio de Ferro de la presentación de yendo de la cama del living que suena como si fuera un disco así totalmente profesional con un audio espectacular sí ese audio estaba hace mucho sí sí la verdad es un disco grabado en vivo en la tele según cierto ¿no? sí sí pero las que tienen el el la tele no se escuchan tan bien digamos que tienen una imagen de la tele y no no sí yo escuché un montón de cosas que no los otros días estuve buscando yo hago un programa una especie de podcast que se llama El Largor con temas que tienen que durar como mínimo seis minutos y un poco también para celebrar la aparición del la aparición del libro hice uno enteramente dedicado a Charlie este y con temas de diferentes épocas y etc en vivo y ahí metimos mano un par de cosas que el canal tuyo seguramente dale buenísimo pero lo vengo investigando y escudriñando con mucha alegría últimamente yo viste lo hago por pasión de fan nada más o sea lo hago totalmente ad honorem desde chico vengo grabando cosas de la televisión comprando discos inéditos en Parque de Rivadavia e ir recabando de donde puedo viste y así que bueno si llegan a tener algo para compartir es súper bienvenido yo como fan me encanta y a toda la gente del canal también entendés o sea ya hasta tengo ganas de tener los audios de la entrevista de ustedes así que si llegan a tener algo para compartir ya sea VHS grabación de la tele lo que sea súper bienvenido vamos a buscar bueno bueno muchachos los dejo tranquilos y bueno gracias de nuevo gracias a vos gracias a vos hasta luego amén gracias a vos